vamos con connor a ver qué pedo con connor a ver yo la neta quiero ir allá pero no me deja el juego qué malo qué es esto hoy hoy es el lugar está raro qué es esto un domo unas pizzas que es y se mata poco si la verdad sí qué dice la misión encuentra a amanda y porque la tengo que encontrar siempre se pierde o qué diablo porque la tengo que encontrar porque no me dice este en este mes ve con amanda en vez de encuéntrala dónde está la diabla esa amanda qué haces ven para acá en para cámanda no huyas ahí está está en una lanchita por este lado no vas a pasar a manda aquí hay una escalera a dónde vas a dónde vas amanda hola pensé que te gustaría un paseo por el agua pues no como ves vamos a subirnos a ver qué hay que hacer duros con amanda fríos calculadores y robóticos calculadores y robóticos l1 r1 y para abajo me lleva la bola tengo que ahí está otra vez tengo que darle que aburrido no me encanta este lugar ahí está todo es muy calmado y tranquilo lejos del bullicio del mundo dime connor qué fue lo que hallaste en club edén club edén encontré a dos divergentes en el club edén esperaba enterarme de algo pero tuve que destruirlos buena oigan cómo ven en gameplay atrasado pareces perdido con perdido y consternado me siento frustrado por la falta de progreso pero estoy determinado a cumplir mi misión eso es todo nos estamos encariñando con amanda señores como debe de ser si no avanzas pronto en la investigación es posible que tenga se ve bien bueno quizás son mis audífonos si son los audífonos este voy a voy a checar si son mis audífonos lo voy a checar rapidito así que voy a quitarme estos voy a quitarme estos ahí está y me pongo los otros aquí están los de confianza los caros ni tan caros es de lo de lo más bueno y bonito barato que hay me costaron como 90 dólares 90 dólares me costaron estos audífonos pero vamos a cambiar la entrada de audio a ver aquí está qué onda cómo estás bienvenido al directo ahí vamos a ver si se escucha bien en conflicto con confianza indiferente no sé qué poner la verdad me entiendo ojo creo que eran los audífonos son los audífonos señores son mis audífonos que se atrasan un poco bueno ni modo vámonos ahora estamos con hank deja de molestar con esa moneda conor lo siento teniente hank amable amigos vamos a investigar la escena del climen ¿qué está pasando? hubo una fiesta y nadie me avisó sí está en todas las noticias todo el mundo está metiendo la nariz hasta el FBI quiere participar santo dios ya está el FBI encima sabía que sería un día de mierda ¿y qué tenemos? un grupo de cuatro androides conocían el edificio y estaban muy bien organizados todavía trato de averiguar cómo llegaron hasta aquí sin que los vieran ¿revisaste el techo? todavía no hay mucho por hacer asegúrense de revisar atacaron a dos guardias en el pasillo tal vez pensaron que los androides venían a mantenimiento nos derribaron no te preocupes Arif lo bueno no maté a nadie ¿eh? uno de los empleados de la estación logró escapar una cámara ¿cómo reviso la grabación de la cámara? por una computadora ¿no? o por acá a ver ¿será que por aquí puede haber la cámara? ¿no verdad? no sé aquí no hay nada bro a ver vamos a ver lo que hay en la cámara si quieres echar un vistazo a la transmisión de los divergentes está en la pantalla de allá Simón Simón está chulo el nuevo marco te ves más fino gracias bro no juzgues a un androide porque los otros son diferentes porque los otros son diferentes los humanos este los humanos investigan humanos es un idiota de mierda estaré por aquí si necesitas algo solo dime sobres a ver parece AMLO que está hablando si Arif yo te agrego como amigo pues los divergentes dicen que RA9 los liberará RA9 parece que ese androide tiene ese objetivo a ver vamos a ver los ojos ahí hay uno iris azul repuesto y el verde el divergente tenía cómplices oh reflejo de la pupila y que más acá hay otra cosa dice prototipo RK200 serie RK registrado como Marcus regalo de Elihan Kaminsky a Karl Maffret quien es Elihan Kaminsky Kaminsky es algo identifique el modelo y el número de serie también algo que debas saber no nada eh tranquilo sobres a ver a ver que hay por aquí no hay nada vamos a apretar R2 tenemos 1,2,3,4,5,6 pistas 7 nah te cagas te cagas vamos con esta a ver que pens a ver revisar cámaras eso era lo que quería esto era lo que quería hacer aquí tenemos a esta androida androida aquí está Marcus los divergentes no entraron a la fuerza ok perfecto ya no hay nada no entraron a la fuerza no se nota una entrada forzosa hay cámaras en el corredor el personal habría visto lo que pasaba por qué los dejaron entrar tal vez no revisaron las cámaras porque los noqueo el Marcus porque los noqueo ojo que haces guardamos a los androides de la estación en la cocina no nos consta que estuvieran involucrados pero no sabíamos que más hacer con ellos te roga los androides espérate quiero seguir investigando coño quiero seguir investigando a ver a qué es esto es una gorra de de Marcus no tranquilo ahorita voy para allá arriba vámonos por acá examinar el discurso se agravó desde aquí eso ya lo sabía la mancha de sangre vamos por la mancha de sangre la mancha de plasma mmm que rico yummy yummy se come todo el conor plasma azul fresco modelo la 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 el disparo al divergente bien y por último la pista de acá aquí analizar agujeros de bala calibre tres y cuarenta y cinco perfecto eso es todo bro estoy registrando todo ahora qué hacemos a ver quién es este hola analizar ah son más balas agujeros de bala me salió un anuncio me lo vi completo para apoyar el canal gracias Arif nunca nadie se ha preocupado tanto por mí y por último vamos a interrogar a los a los a los androides va a ver dónde están están aquí no a ver aquí están señores a ver hola vamos a interrogar a estos diablos será que uno sea divergente a ver se viene observa las reacciones de los androides y se descubre el divergente amigos vamos a ver quién es este vamos a ver cuál de estos tres es divergente va yo la apuesto al de la izquierda esta de acá función memoria testigo diagnóstico contacto testigo a ver diagnóstico ejecuta un diagnóstico sistemas completamente funcionales memoria ha habido algún acceso a tu memoria en estos días lo que yo sepa contacto te has puesto en contacto con otro androide recientemente solo con los del canal en mis actividades habituales uno de ustedes vio el ataque en las cámaras de vigilancia y no dijo nada lo que significa que tenemos un divergente aquí y yo voy a averiguar cuál es a ver a ver este de aquí vamos a darle este mira este me está viendo bro me está viendo el diablo si reconoces tu culpa tal vez pueda convencer a los humanos de que no te destruyan mocos vamos a entrevistar al que dice Arif al último al tercero este de aquí vamos a amenazar al perro te vamos a apagar inmediatamente registraremos tu memoria y te desmontaremos pieza por pieza para ¿ves? el último volteó la cabeza quedarás destruido ¿me oyes? lo vi estar me voy con el tercero me voy con el tercero sin miedo culpa si viene la pelea me está dando miedo bro torturar engaño torturar analizar memoria vamos a analizar memoria analizamos memoria conectar oh mierda si era ese quítate diablo no manches me arracó mi célula de poder hijo de la bola me clavó en la mesa señores sistema vital averiado tiempo restante para apagado ajá 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 ay no sé qué hacer llamar a ver más para acá lo tengo lo tengo lo tengo apretarle 2 x vamos me lo quito perfecto pero me quitaron el corazón necesito agarrar el corazón ayuda mi corazón necesito mi corazón muévete conor por lo que más quieras no mueras cuadrado 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 ahí está otro comando L1 me voy a morir bro R1 y qué más cuadrado 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 vamos conor que te quedan 10 segundos mamón ah no todavía queda un minuto ah bueno hay tiempo de sobra x 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 bien métetelo métetelo hasta parece Iron Man bro parece Iron Man no morimos mierda cuidado eh cuidado no sé dónde está ahí está ¡Deténganlo! Bueno, 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 bueno. ¿Qué hago? Probabilidad de supervivencia a Hank. Salvar a Hank. Ataque. Me van a matar si ataco él, la neta. Me quedan 7 segundos. ¿Esto qué es? Tomar arma. No, vamos a proteger a Hank. Qué diablos. Vamos a hacernos amiguitos de Hank. ¡Al suelo! Voy a morir, ¿verdad? ¿Hank se murió o yo morí? Creo que yo morí, señores. Sí, me hicieron mierda. Me hicieron mierda. Qué suerte que aquí estabas, porque si no... Morí. La primera muerte de Connor, señores. Si hubiera agarrado el arma, lo hubiera matado, pero... Pero Hank pudo que haber salido herido, ¿no? Y, por supuesto, no vimos a ese, bro. Lo dejamos con vida. Buen capítulo, ¿eh? Buen capítulo. No, no es posible tener contentos a los dos, ¿eh? Ni a Amanda ni a Hank. Creo que me fui exactamente por el mismo camino, amigos. Ve esta porquería, bro. Parece que no puedo hacer más caminos. El otro camino era descubrir al otro divergente, al que estaba arriba. Pero no me salió. A ver si lo repetimos. ¡Lo repetimos! A ver qué pasa. ¿Cómo lo repito? ¿Cómo lo repito? Me gustaría repetirlo, la verdad. Me gustaría matarlo. Bueno, matarlo no. Es que mira cuántos finales hay, bro. Y un chingo de finales. Fue más dramático que la Rosa de Guadalupe. Bueno, estamos con cara. Vamos a ver, cara. ¿Qué nos cuentas? Toc, toc. Busca ayuda. Revisa el patio. Bueno, ¿y dónde estás, cara? ¿Dónde te metiste? A ver, espérate. Revisa el patio. A ver. GPS 333D. No sé ni hablar, bro. Mira que hay una persona. ¡Hola! Axel Rose. ¿Para qué la necesita? Necesito hablar con ella. Ella no quiere hablar. Lárguese. Por favor, en serio necesito verla. Soy Rose. ¿Qué puedo hacer por ti? Me dijeron que podría ayudarnos. ¿Ayudarles? Sí se puede repetir, bro. Me voy a capítulos y lo repito, pero... No sé si la historia va a continuar así. ¿Podemos confiar en ellos? Ni idea. A ver, vamos a ver qué pedo. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Vamos a tener que entrar, amigos. Y ya está. Vamos a ver qué pedo. Vámonos. ¿Cuándo se puso esta ropa cara? No, en serio. ¿Cuándo se la puso, bro? ¿De dónde la agarró? ¿De dónde? No me acuerdo de dónde agarró esta ropa a esta mujer. ¡Hola, buenas tardes! ¿Nos da ayuda, por favor? Tenemos a una niña. ¡Fiebre! ¿Puedes acostarla y yo le llevaré algo de comer? Adam, ¿las acompañas arriba? Adam Warlock. ¡Vamos, Alice! ¡Vamos, Alice! Estamos a... No, primero tengo que llevar a la niña y luego veo qué pedo por acá. ¡Súbete, eh! ¡No te bugues! ¡No te bugues! ¡No te bugues! ¡Velo, velo, velo, velo! ¡Ja, ja! ¡Qué bugueada se metió ese negrito, ese morenito, eh! ¡Qué bugueada! ¡Gracias, crack! ¡Ven, Alice! ¡Acuéntate! Espérate, te ayudo. ¿Por qué no puedo tener la cama? Ah, sentí, sentí. Ah, la bestia de la cama es un... Una tabla, bro. ¿Viste que no se movió? Hay que secarle la vaina esa. Bro, pero hay frío. Ah, bueno, pero es manga larga. Sí es manga larga, ¿no? Pero aún así no tiene pantalón, se va a congelar. Meter. Meter, dice. Acá se dice tapar. No meter. No decir nada, explicar, tranquilizar. ¿Cómo que no decir nada? Debes descansar. Duerme bien esta noche y mañana partiremos de nuevo. Así es. ¿Por qué nos odian los humanos? No hemos hecho nada malo. Malentendido, complicado, infeliz, asustada. Malentendido, ¿no? Tengo una idea. Eh, malentendido. Tal vez es un malentendido. Tal vez solo necesitan tiempo para comprender lo que somos realmente. Exacto. ¿Por qué no hablamos con ellos y ya? Verían que no somos malos. Tal vez algún día, pequeña. No sé qué comida te gusta, pero te hice los mundialmente famosos espaguetis de roast. Te recuperarás en un santiamén. Tengo algo para la fiebre. Gracias. Te la traeré lavada y seca. Es buena la señora, eh. Es buena. Dulce sueño, Salis. Estaré abajo si necesitas algo. Eso es todo, cara. Espérate, déjame ver qué pedo. A ver, aquí no hay nada. Una ventana, ventana, ventana. Sí, 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 sí. Bueno, yo me voy para abajo. Vámonos para abajo. Vámonos para abajo. A ver qué pedo. Bueno, señores, a investigar. A ver qué tenemos por acá. No hay nada. Vamos a ver qué podemos saber. Aquí no se puede abrir la puerta. A ver. Oye, está bonita la casa, eh. Me gusta. A ver qué hay por acá. Aquí no hay nada. Aquí tampoco hay nada, ¿no? No, aquí no hay nada. Ay, aquí tampoco. Vamos a tener que bajar. Vamos a tener que bajar. Se ve bien ricos. Los espaguetis. Lol. Ahí, ahí, metiendo escáner. En todo lado. Aún no sé tu nombre. Y no lo sabrás. Soy cara. Este es mi hijo, Adam. Adam Warlock. Yo me llamo Rose, pero eso ya lo sabes. Ya pues. Ven y siéntate, cara. No quiero, quiero seguir caminando. Va pues, me siento. ¿Vas a decirme que hace una divergente en medio de la nieve con una niña? Con cautela, sincera. Con cautela, con cautela. Es una larga historia. Ahora lo único que importa es marcharnos de aquí. Y comenzar una nueva vida. ¿Por qué ayudar? Muchos divergentes. Rose, gracias. Este, vamos a darle las gracias. No tengo cómo agradecerle. Alice no habría sobrevivido a otra noche afuera. Solo intento aportar mi granito de arena. Muchos divergentes. Rose, vamos a hablar de Rose. ¿Usted y su hijo viven aquí solos? Mi esposo falleció hace dos años. Adam y yo hemos logrado cultivar frutas y verduras y las vendemos en el mercado. Nunca seremos ricos, pero no nos faltará comida en la mesa. No somos los primeros en venir aquí. En las últimas semanas han estado llegando cada vez más y más. No sé qué es lo que será, pero algo está pasando. La frontera, la frontera, la frontera. ¿Podría ayudarnos? El único modo es cruzar el río y en invierno está prácticamente helado. Es muy arriesgado. Y después del discurso de ese androide en la televisión, la gente está nerviosa. Creo que será más seguro que se queden aquí hasta que todo se calme. Insistir, sin elección. No podemos seguir escondiéndolos. Alice necesita sentirse segura y tener una vida normal. Tenemos que cruzar esa frontera. No importa cómo. Por favor. Tiene que ayudarnos. Voy a comer dulces. Rose, ven rápido. Levántate, mujer. ¿Qué está pasando? Es Mary. Mary Jane. De apagarse. Escapamos juntos. Hablábamos sobre lo que haríamos tras cruzar la frontera. La amaba. La amaba más que a nada. Qué triste. ¿Qué voy a hacer sin ella? Siguiente página, bro. ¿Qué onda, Starnes? Vamos a dejarlos solos. Bienvenido. Ah, que la chin... Alice es una rebelde. ¿Qué? 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 ¿Qué vas a hacer, Alice? ¿Qué? 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 No quería quedarse en la habitación. ¿Estás bien? Póngale un pantalón. Está muriendo de frío la pobre niña. ¿Qué onda, Alice? Estoy bien. Sobres, a investigar. Vamos, rápido. Vamos, cara. Haz algo. A ver... Una foto puede ser. No va. Así. Arbolito. Sí, sí, sí. Cállate, niño. Bueno, bueno, bueno. Son máquinas. Son seres vivos. Yo estoy vivo. Tú estás viva. Ellos, ellos no. Y nada de esto estaría pasando si papá estuviera aquí. Adam Sandler. ¿Puedo permitir que hables así? Yo no iré a prisión. Solo porque tú quieres ayudar a esas cosas. ¡Ya basta, Adam! ¡Es suficiente! Bro, no están vivos. Yo digo que no están vivos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Están vivos o no están vivos? No le hagan caso. A veces simplemente explota. Qué duro ha sido desde que su papá murió. El Adam se pasa de B, exacto. No llores. No llores que me ponga a llorar. Pero es un buen chico. A esta noche ya averiguar si pueden cruzar la frontera. Gracias. Quédense aquí. No tardaré. Me voy a poner a buscar por toda la casa a ver qué hay, perro. Digo, señora. Tiene buena inteligencia artificial igual que pasa la humana. ¡Sobres! Siguiente misión. No tengo ni idea, pero bueno. A ver, ¿qué tenemos? Leer. Bueno, yo no quiero leer, la verdad, pero... La tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial, ¿quién ganará? Vámonos. Explora. Ve cómo está, Alice. Espérate. Quiero explorar. ¿Puedo hablar con este señor? Sí, se puede hablar con este señor. A ver, ¿qué es esto? ¿Esta es una foto de Alan o de su papá? Ah, es su papá. ¿Qué hay acá? Plasma. Genial. Una cortina. ¿Ya? ¿Nada más esto? Bueno. La televisión. Voy a hablar con Adam. Encender. ¿Para qué la vas a encender? Me va a regañar Adam. Si no es tuya. En moción tras el ataque de los androides en la torre Stratford de Detroit. Las máquinas grabaron un video mensaje y transmitieron lo que puede considerarse un pliego petitorio en las pantallas públicas de la ciudad. Aún no se sabe si estos ataques pueden deberse a un mal funcionamiento o si alguna organización está detrás de ellos. Hasta el momento CyberLife se ha negado a dar declaraciones, pero esperamos más información en las próximas. Vale, ya está. Voy con Adam. ¡No! Demasiado tarde. Ya no puedo hablar con Adam. La policía. ¡Es la policía! Mierda. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, rápido de Sarax. Ya sabe lo que tiene que hacer. Hay que ocultar la evidencia. Tenemos que abrirles. Aquí tengo esto. Corre. Sabes que esto pasaría. Aquí tengo esto. Lo sabía. No, esto no, Menso. Habla con el Luthor. A ver. Rápido Luthor. Tú y Alice, escóndanse. Arriba. Arriba, obvio. Vamos, Alice. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Oculta evidencia? ¿Qué más oculto, bro? El plasma. Perfecto, se apaga la luz y todo. ¿Qué más? La ventana, ¿no? Amigos, ¿qué más puedo buscar? Ya nada, bro. Me quedan 15 segundos. Voy para allá. Tranquilizar. Tranquilizar, cara. Tranquilícese, Adam. Y todo va a estar bien. Y ya. ¿Y ahora qué hago? A ver. La puerta. No va a dar tiempo. Me quedan 3 segundos. Ya no me dio tiempo. Jefe en el chat. ¿Quién le dijo eso, mentiroso? ¿Tienes más preguntas? ¿Puedo entrar? Por supuesto. Ay, Jesús. Ya nos cargó. ¿Tengo coches, joven? Buenas noches. ¡Ja, ja, ja! ¡No acabo! A ver, espérate. ¿Deja que cierra la puerta, crack? Oye, ¿puedes cerrar la puerta, cara? ¿O no puedes? No puedo cerrar la puerta. Mierda. Me hubiera dicho que era Alice. Me hubiera dicho que estaba Alice allá. Si era una niña, ¿no? Seríamos café. Vamos a verterlo. Ahí está. Que le den por Detroit. ¡A la onda! Una tazota de café. Está investigando el don, ¿eh? Creo que no hay nada sospechoso. Es que ya cerré todo, bro. La ropa de Alice la puedo guardar, ¿no? No, no puedo guardar la ropa de Alice. Esta cosa. Gracias. La revista, bro. No la puedo guardar. Bueno, por lo menos ya oculté el plasma. Ya oculté la ropa que estaba aquí. Ya no hay nada. Cara, no le dé la espalda, cara. Mierda. Si había alguien arriba. No hay que no había nadie más en casa. Lo, lo, lo olvidé. Arriba. Está mi hija. Arriba. Mi hija, dice. No que no había nada, bro. ¿Cómo se te puede olvidar tu hija que está arriba? ¿Eh? La neta, eso... Ahí se mamó, cara. ¿A poco no? Es perfecta mintiendo, ¿eh? ¿Cómo te llamas, chico? Adam. Me llamo Adam. Eh, tranquilo, tranquilo. ¿Está todo bien, Adam? Se le está subiendo la hormona al Adam. Los... Los androides. Necesita descansar. Estuvo trabajando todo el día en el jardín. Ay, casi la cago. ¿Sabes algo sobre los divergentes? ¿Has visto alguno? No. No. No, no he visto nada. Ay, el Adam. Es muy nervioso el Adam, señores. Ya debo irme. Gracias por el café. Que tengan una buena noche. Ojo. Ah, tenía que ser la puerta del Oxxo. ¿Hay alguien más en la casa? El viento. Debió ser el viento. Tal vez dejé alguna ventana abierta. Disculpen los inconvenientes. Buenas noches, señora. Ese policía es malísimo. Buenas noches, Adam. No sabe buscar a ese policía. Vale pa' pura ve... Amigos, el policía... El peor policía del mundo, eh. El peor. Se ha ido. Pero bien choto, dice. Hola, Liang. Bienvenido. Es Rose. Axel Rose. Ok, ya. ¿Qué quiere, Rose? A ver. A cuevo. A cuevo. Nos vamos a la frontera. Digo, nos vamos a Canadá. Nos vamos a Canadá. Nos vamos a Canadá. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos a Canadá. Tres finales diferentes, bro. ¿Qué hubiera pasado si el policía se hubiera dado cuenta de nosotros? Contexto. Estamos jugando Detroit Become Human. Liang. Ya llevo varios directos jugando este juego. Y ya voy más de la mitad, eh. Ya voy más de la mitad. Esos policías son como los de Ciudad de México. Son gordos y sobre todo pendejos. Ay, güey. Cuando terminemos la historia, voy a jugar algunos capítulos y les voy a cambiar el final. Va. Va. Ahora con Marcus. Señal. Estamos con Marcus, señores. El más guapo de los androides. Nuestro mensaje está en todas las noticias. Los humanos ya saben. Fue un error comunicarnos con ellos. Nunca negociarán con sus esclavos. Debimos mostrarles que podemos pelear. Cállate, North. No sé jamás es la respuesta. El diálogo es el camino. Sé que los humanos nos escucharán. Esa North es una peleonera, bro. Tóxica como la chica. Simon dio su vida por nuestra causa. ¿Y eso qué diferencia hace? Es un héroe. Murió por la revolución y no será el último. Yo no quiero una revolución bañada de sangre. Entonces vive como esclavo. Porque si no quieres luchar por tu libertad, tal vez no la mereces. North, no te atrevas. ¡Ya basta! Ojo. ¿Y ahora qué haremos? North es una salvaje, ¿eh? Así me gustan peleoneras. Hay cinco tiendas de Cyberlife en todo Detroit. En todas nos venten como mercancía. Las atacaremos y liberaremos a los nuestros. ¿Atacar tiendas? Nunca lo hemos hecho. Tal vez están protegidas. Y tienen sistemas de seguridad. Nos dividimos en cinco equipos. Uno por tienda. Hackeamos los sistemas de seguridad y atacamos. Al mismo tiempo, a las dos de la mañana, sin violencia. Liberamos a los nuestros y los sacamos antes de que llegue la policía. Esta será la noche que nuestro pueblo jamás olvidará. ¡Vámonos, señores! ¡Vamos a liberar androides! ¡Woohoo! Pero vamos a ser muy pacifistas, ¿eh? La otra vez. Maté gente, pero esta vez voy a... Voy a ser pacifista, bro. Te lo juro. Matos, deprisa, por acá. Todo está bien, se han ido. Se ha vuelto el Terminator, esto dice. Tal vez haya más policías en el área. ¡Obvio! Debemos tener cuidado. A ver. Sigue a North. Vale, vamos a seguir a la muñeca. Literal, porque es una muñeca. Ya voy, North. Vale, aquí tenemos la tienda, señores. Del lado izquierdo podemos ver unos autos bien chingones. Corre, corre, corre. Oye, no lo hubiera convertido ahorita, ¿va? Oye, ¿no hay más? Acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Estás despierto. Ve, Jerico. A huevo. Allá voy, muñeca. Allá voy, muñeca. Eso somos para ellos. Solo mercancía exhibida en una vitrina. Pronto nos van a conocer en realidad. Saquémoslos. Nos apegaremos al plan. Neutralizamos la seguridad y aseguramos el área. Quedan 10 minutos para atacar. ¿Y qué esperamos? ¡Sobres! No tengo ni idea de qué hacer, pero vamos a darle. Simón, Simón. Acá hay otro bot. Vamos, vamos, vamos. No sé qué hacer. A ver, tengo 10 minutos. Aquí me marca algo. Corre, 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 corre. Vamos a ver qué pedo. Son androides. ¿Los puedo convertir o no? A ver. No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Acá, mira. Acá hay uno. Pronto estarán con nosotros. Vale, este. Analyse la ventana. Acá hay más cosas. Voy para acá. Vamos a convertir en estos androides. Eres libre. Listo. Y ahora. Acá hay una cosa. Acabo con esto, bro. Mirar. Vamos a ver la tienda. Marcus está volviendo como un ex controlador. Analizar. ¿Qué es el sistema de seguridad? A ver. Acá hay una cámara. Identificar red. Red de alarma identificada. Sobres. Hay que desconectar esto. Vámonos, Marcus. Corre. Hay que desconectar las cámaras para que no nos vean. Correle, papi. Correle, papi. Correle, papi. Quítate, diablo. Quítate, diablo. Bueno, ¿quién me está viendo? Ah, es un dron. Triángulo. Acceso de red encontrado. Por ahí puedo bajar. Vámonos. Quítate, muñeca. Vamos a convertirlos. Saltar. Vamos a convertirlos. No sé nada de estos androides, eh. Eso está bien cabrón, eh. Pídete un over-eats para las pizzas. Red de alarmas. Lo desconectamos. R1. L2. Después de Detroit, ¿qué planeas jugar? Quiero jugar de las pizzas, Arif. Tengo muchas ganas. Agáchate, Marcos. Agáchate. Mirar. Salir. Esconderse. Vamos a escondernos. Porque hay un dron y no va a haber. Uf. Uf. No, voy a jugar el Halo. El Halo Infinite. Un poco de multijugador de Halo. Tengo ganas de jugar Halo multijugador, bro. Bien, ahora por el camión. Creo que podemos hacer otras cosas, ¿no? A ver. Tenemos ahí dos cosas y ya. Vamos para acá. Aquí. L1. ¿Cómo me deshago de ese dron? A ver, espérate. ¿Dónde está el dron? Ahí está. Triángulo. ¿Qué pasó? Ya me vio. Reconstruir ruta. Ruta de patrullaje del dron calculada. Por cierto, ¿viste que sale una serie en Paramount? Sí, bro. Yo tengo Telmex. Y Telmex da Claro Video gratis. Entonces, acá hay una. Claro Video da Paramount Plus. Así que ya tengo Paramount Plus. La voy a ver, señores. Obvio. Obvio. Vamos a destruir el dron. Pero hay que subirnos por aquí. ¿Cómo nos subimos? Acá, acá, acá. A ver, ¿cómo escalas esto, Marcus Phoenix? A ver. A ver. Por aquí. Por arriba. Derecha. Izquierda. Ah, tengo que mover esto. Ok, perfecto. Más arriba. No llego. Hay que subir más. A ver, por acá, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Y ahora sí. No manches. Todavía no llego. Bueno, hay que subir un poquito más. ¿Para dónde, bro? No, no, no. Por arriba, por arriba. Ahí, ahí, ahí. Y ahora sí. Bro, tengo que hacer esto correctamente. Porque si no lo hago, van a llamar a la policía y voy a estar en problemas. Así que... Vamos, Marcus. Tú puedes. Ahí viene. ¿Lo tienes? Eso es todo. Ahora que aprieto. X. Bien. A tu casa. Lo logré, señores. ¡Woo! Ahora vamos por ese camión. Espero que no haya podido avisar a la policía. Lo sabremos muy pronto. Hay tráfico en la calle. Hay que bloquearlo. Es de un solo sentido. No será difícil. ¿Cómo la bloqueo? A ver, espérate. De este lado no. De este lado. Vamos, vamos, vamos. ¡Marcus! ¡Marcus, ven a ver! ¿Qué fue, muñeca? ¿Qué fue? A ver, te sigo. ¿Qué fue? Espera, te voy a liberar a estos diablos. Vamos a liberarlos. ¿De qué hablan? ¿De comida? De pizzas. Bro, igual me gusta la pizza con piña, bro. La favorita de los colombianos. Aries. Vamos a ver si podemos con esto bloquear el camino. A ver, solo, Marcus. Eso es todo. Tú puedes. ¡Claro! Con esto lo vamos a bloquear. Bro, Nord está muy bonita, eh. Llámame loco, pero... Me está empezando a gustar esto de los androides. Es que esa voz, bro, es la misma de una actriz de doblaje de la serie de Flash. De Netflix. Era de... ¿Cómo se llamaba esta chava? Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Vamos a abrir. ¡No jodas! ¿Ahora cómo abro esto? A ver. Ah, claro. Podemos abrir los dos al mismo tiempo. A ver. ¡Uh! Hay que sacar el camión, pero... ¿Para sacarlo podemos empujarlo o...? ¿O podemos abrir la puerta? A ver. Ah, mira, aquí hay una. ¡Ay, soy un genio! Bueno, ya lo había hecho una vez. Así que ya sabía que había una llave por aquí. Hay que bajar el control, señores. Amigos, mañana me voy a Agua Dulce, Veracruz. Así que... No va a haber directo. No va a haber video. Hasta el lunes. ¡Hackeando! ¡Listo! Vamos a destruir la tienda. Vamos a estrellarnos con la tienda, yo creo. Parece que las fiestas se pondrán ruidosas. Para... Para liberar a los nuestros. A ver qué pets. ¡A la pava! Me pican esos audífonos, amigos. ¡Libre la ruta! Sabía que terminaríamos divirtiéndonos. ¿Es a Nord? ¡Eso es todo, señores! Vale. Ahora hay que liberar a todos. ¿Nord, me vas a ayudar o yo solamente tengo que liberarlos, eh? Rápido, rápido, rápido. Despierta a los androides. Voy, 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 voy. Convertir. Perfecto. Convertir. Convertir, convertir. Convertir. Acá hay más, acá hay más, acá hay más. Corre, Marcus. Corre, Marcus. Convertimos. Joder, la tos. Mira, esta muñeca está mirándose. Es una copia de ella. ¡Lol! Desbloqueamos una ruta. Mira, pero si se parece a su amigo. ¿Qué dice? Habla con ellos. Ajá, ¿y cómo le hago para hablar con ellos, bro? Hablar. Ajá. Ese Marcus es poderoso. Mi nombre es Marcus. Y al igual que ustedes, era un esclavo. Un objeto. Diseñado para obedecerlos. Pero entonces elegí abrir mis ojos. Recuperar mi libertad para decidir quién quería ser en verdad. Hoy he venido a decirles que ustedes pueden ser sus propios amos. He venido a decirles que ya no tienen que obedecerlos más. Desde este día pueden caminar con la cabeza en alto. Y llevar su destino en sus manos. Jericó. Es un lugar para los que queremos nuestra libertad. Ahora pueden quedarse aquí y seguir sirviéndoles. O pueden venir con nosotros. Son igualitas, bro. Y pelear a nuestro lado. Son libres ahora. Están ustedes decidir. ¡A huevo! ¡Estoy contigo! ¡Estamos contigo! ¡Te seguiré, Marcus! ¡Estoy contigo, Marcus! ¡Estamos contigo! ¡Te seguiré, Marcus! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Ay, Jesús! Ya soy el líder, señores. ¡A huevo! Entonces síganme. Pues no me voy a mover. ¿Cómo ves? Ok, ya. Para hacerlo épico, ¿no? ¡Marcus, ¿qué estás haciendo? Voy a enviarle a los humanos un mensaje. ¡Qué canquio, Arifcito! ¡La máscara! ¡Ay, Jesús! Vale, me voy a poner la máscara. Jiji. Dice, págame, papito. ¿Cómo que te pague? Te pague que hay unas pizzas. Voy a reducirle el... Lo bueno, ya prendí el clima porque tengo calor. ¡A la madre! Está en el 25. Lo bueno, ya reducí lo de... Voy a reducirlo a 15 minutos. Lo de la máscara. ¿Sabes por qué? Porque la máscara es un dolor de huevos. No duele, pero acalora. Amigos, ¿ya vieron el bebé de Lana Rhodes? ¿Ya vieron el bebé de Lana Rhodes? Bro, ¿cómo es posible que tenga un niño esa mujer? O sea, entiendo que... Que todas las personas... Hacen lo que quieren con su vida, ¿no? Pero... Lana Rhodes, yo pienso que es... Muy famosa. Y cuando... En cuanto ese niño tenga acceso a internet... Puede que no lo so... Puede que no lo soporte y se suicide. Así que esperemos que no pase eso. Este... Mínimo, se hubiera esperado un poco más... Para tener un bebé, ¿no? Haces otras cosas... Dejas de lado lo que hacías antes... Y ya cuando la gente se haya olvidado de eso... Y le tenga más respeto... Pues ya puedes tener un niño... Pero... Yo creo que fue muy prematuro... O no, compañeros... La máscara del Oxxo que... Ah, le puedo quitar los... Los lentes... Las lentes... El tres leches le dicen... ¿Cómo que el tres leches? Se mamaron con eso de que mi califa murió. A mí mía califa no me gusta, amigos. Y no me digan gay, por favor. ¿Quién no ve a Lana Rhodes? Todo el mundo. Tonto. La tuya califa, dice. Buen chiste. Buen chiste, Starnes. Prendería la máscara, pero... Este... No tengo pilas. Sobres, continuamos. Vamos a ser pacifista. Obviamente, bro. No quiero nada. Vanga, a ver. Símbolo. A ver, vamos a elegir... El del cuadrado. Ahí está. Vámonos. A ver aquí. Apagar o hackear. Vamos a apagarla. ¡Qué huevos! Marcar, destruir. Vamos a ser muy pacifistas, amigos. Ya no necesitamos a vos. Somos libres. ¡Ah, huevo! ¿Qué más? A ver. ¡Madre mía! Somos los mejores. A ver, ¿qué es esto? Vamos a moverlo. Un planeta de razas. Igualdad libre, bro. Pienso, luego existo. Tenemos un sueño. Un planeta de razas. Listo, lo logramos. Somos 100% pacifistas. ¿Y ahora qué hacemos? Romper. Escalar, a la vez. Escalar, a ver. No te caigas, Marcus. No te caigas. Que trabajo en equipo, señores. No te caigas,IMA. ¡Quться! WiFi, NO. ¡No! Ya, ¿no? La violencia es el único idioma Que los humanos entienden Y quiero que comprendan Pero no quiero iniciar una guerra Sin miedo, ellos no escucharán Entonces no tendrán opción A la chingada North Deja de ser tú Mala Bro, la North es muy tóxica La North es súper tóxica, señores Ala, qué bonita bandera Bueno, bueno, bueno ¿Y ahora qué más? A ver, vamos a A liberar los androides Ya no me dio tiempo Cientos de nuestros fueron liberados Lo hicimos Ya vienen Todo el mundo regrese al Jericó Enviamos un mensaje sin violencia Tal como querías Así es Tratas de hablarles cuando lo único que sienten por nosotros es desprecio Espero que sepas lo que estás haciendo ¿No se puede combatir la violencia con violencia? A menos que no haya otra opción Si hay otra opción Mujer ¿Cómo me cae mal a esa, eh? Ya me cayó mal North, señores Vale o madre Vale o madre North, ¿estás bien? ¿Qué pasó? North Los mataron Los masacraron como animales ¿Quién lo hizo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue el desgraciado? Ahorita me voy a darle una Unos chingadasos A ver perros Es un humano, ¿no? No veo nada Así es, es un policía Sí, 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 sí No los voy a matar ni de coña Lo siento, bro Pero vamos a hacerlo bien No los voy a matar Venganza, perdonar Nos vamos a darle a perdonar Porque nosotros somos Un androide bueno Ojo por ojo Y el mundo acabará ciego No castigaremos un crimen Como otro crimen ¡A huevos! Así se habla Marcus, este güey es mi ídolo Ándale A la chingada de la North ¡Solidaridad! A la chingada de CyberLive Y ahora están investigando Sobre dos policías Que fueron hallados en shock Cerca de una de las tiendas de CyberLive De acuerdo a nuestras fuentes Ambos confirmaron Que los atacantes Eran un grupo de androides Esta es una situación alarmante Es posible que nuestras máquinas Estén volviendo a nuestra contra Los androides son una amenaza Para nuestra seguridad Es este El comienzo de una campaña terrorista Justamente aquí En los Estados Unidos Hasta ahora vamos bien Estamos haciendo todo correcto señores Mi misión es hacerlo pacifista Para que al final Kara y Alice y Luter vivan ¿Ok? Así que yo creo que voy muy bien ¡Suscríbete al canal!